Continúan las denuncias por el mal estado de la malla vial de la calle 71 del barrio La Libertad. Esta importante vía transita en vehículos pesados, generando algunos huecos y grietas sobre la capa de concreto ubicado por ese sector. Es por ello que los residentes y empresarios se sienten casados de esta problemática. Realmente estoy aquí en la zona de esta hace mucho rato, muchos años, y veo que la verdad es la cosa muy difícil encontrar malla vial. Pues honestamente que esto ha hecho mucho tiempo, y no solamente de parte de aquí del edificio, sino en toda la zona, toda la área. Nosotros tenemos inclusive unos documentos donde hay más de 120 firmas del sector. Y ha sido lamentable que no ha habido ninguna intención, no ha habido ninguna voluntad en la parte administrativa, y esto continúa peor, cada día peor. Como se dan cuenta ustedes, aquí el tráfico pesado es bastante alto, un tráfico de 30, 40 más toneladas, entonces afecta demasiado toda la malla vial, lo peor que está. Asimismo, exponen que al pasar camiones, mulas, entre otros, generan ruidos al golpear contra el suelo, hecho que tiene molesto a estos habitantes. Sí, fuera de lo que la malla vial causa, el golpe de los carros, también influye mucho la parte auditiva, el pito, la fuerza, el freno de aire que presiona, y todo el golpe que realmente sucede aquí con el tal sitio que llaman esto, reductor, les causa también adicional al problema de la parte de la malla vial, pero todo consecuencia de esto. La verdad que hace mucho rato otro me daba una derecha petición a Ecopetrol con copia, infraestructura y planeación y demás, todo el gente, ¿sí? Y la respuesta fue de que no había presupuesto y que eso le pertenecía a Ecopetrol a la parte de infraestructura, pero ni uno ni otro ha dado ninguna solución. Nosotros fue muy preocupante porque la verdad que entre más días es peor la situación. El secretario de Infraestructura, Óscar Contreras, respondió a la solicitud de la Comunidad del Barrio de la Libertad sobre el mal estado en que se encuentra, y esto fue lo que nos respondió. Ese sector es un sector muy importante de la ciudad, es una vía que está bastante deteriorada, que va desde IE, pero en este momento es una consultoría de diseño que está haciendo un consultor, y es un diseño que va desde la bomba talismán hasta la entrada 25 de agosto, un proyecto que se estará entregando a finales de diciembre y que Ecopetrol suministrará los recursos para que el distrito ejecute esta obra, si Dios quiere, el año entrante en su totalidad. Ante el llamado a la comunidad frente a la inconformidad de vías y el desagüe de aguas negras, la empresa Aguas de Barraco Bermeja llegó hasta el sitio para limpiar los manjoles de este sector.